Ganar dinero como millonario es un objetivo que deseas si entraste a este vídeo, pero para ganar dinero hay que tener la fuerza y la confianza de un millonario para invertirlo y multiplicarlo, para creer en tu dinero y generar más fortuna. Por eso no se preocupen amigos millonarios pues hoy les enseñaré todo lo que debes saber y hacer para tener la confianza financiera de un multimillonario. Pero antes de comenzar no te olvides de darle me gusta al vídeo y suscribirte, compartirnos y dejar comentarios sobre tus experiencias ahorrando y demás porque todo esto nos ayudaría muchísimo y nos interesan tus opiniones. Quédate entonces hasta el final del vídeo para lograr una fortuna siendo bueno con tu dinero. Comencemos. Número 1. Restaurar la confianza que se ha perdido o roto. La confianza a menudo se pierde cuando nos sentimos heridos por la acción de otra persona y creemos que esta acción o inacción fue intencional. Pero al compartir nuestros sentimientos con la persona que nos lastimó podemos comenzar a ver las cosas de manera diferente y darnos cuenta de que su intención no era la que imaginamos. Esto puede reparar la brecha rápidamente a medida que se desentrañan los malentendidos y se profundiza la comunicación. Puede ser difícil iniciar una conversación de este tipo, sin embargo, dada la tendencia a retraernos cuando nos sentimos heridos. Aún así, una persona que es capaz de hacer esto encontrará que se lastima con menos frecuencia. De la misma manera, si sentimos que hemos hecho algo para perder la confianza de otro, podemos buscar al otro y preguntarle qué ha sucedido. Es cierto que esto puede parecer incómodo y arriesgado, especialmente si uno es un líder, un padre o una persona con autoridad, y esto no es algo que surja de forma natural. Pero esta voluntad de ser vulnerable puede conducir en última instancia a una mayor confianza porque la otra persona siente que se respetan su propia vulnerabilidad y sus necesidades. La dinámica de la confianza es delicada en las relaciones importantes y la pérdida de confianza puede ser costosa, no solo psicológicamente, sino también financieramente y en términos de trabajo y medios de subsistencia. Lo que es útil recordar es que la confianza es un intercambio continuo entre personas y no es estático. La confianza se puede ganar. Oye, si has llegado hasta aquí, escribe abajo en la cajita de comentarios la frase confianza de millonario para asegurarte de conseguirla lo más pronto posible junto a los millones que te mereces. Y no te vayas, pues el siguiente consejo uno de los más importantes, junto al último al final del vídeo, pues sin ellos es imposible lograr este gran objetivo. Número 2. Sea específico, concreto y directo sobre lo que va a proporcionar. Los consumidores a menudo experimentan decepciones por lagunas ocultas en vagas promesas hechas por las empresas. Los especialistas en marketing tienen que superar mucho scepticismo para ser efectivos. Para hacer esto, debe ser específico con su mensaje de marketing. Cuanto más específico sea, más clientes potenciales le creerán, especialmente cuando hable sobre lo que va a hacer en caso de un problema. Cada uno de los siguientes mensajes es más creíble para el cliente escéptico que el anterior. Compre con confianza con nuestra garantía de cliente. Este artículo está garantizado por su precio total de compra. Este artículo está garantizado por su precio total de compra dentro de los 90 días posteriores a la compra. Satisfacción garantizada por el precio total de compra dentro de los 90 días posteriores a la compra. Nota, algunos términos de marketing se han utilizado tanto en la publicidad que los consumidores han desarrollado una cierta expectativa cuando los ven. Como resultado, los fiscales generales del estado prestan mucha atención a si las empresas cumplen con estas expectativas y hacen cumplir las violaciones. Términos como devolución de dinero, garantía, donde un importante operador telefónico nacional descubrió que las tarjetas de crédito Visa no eran consideradas dinero por sus clientes ni por las fuerzas del orden público y garantía de satisfacción son términos que tienen un peso adicional para los consumidores porque están regulados. En un escrutinio adicional por parte de los fiscales estatales. Por lo tanto, si puede cumplir con ellos, vale la pena usarlos, pero no los use si no puede cumplir para evitar problemas legales. ¿Qué opinas de este consejo? ¿Lo conocías? Deja tu opinión ahora mismo en los comentarios antes de continuar, es muy importante para nosotros. Y no te vayas, pues con estas claves conseguirás la confianza para invertir y ganar como un millonario. Número 3. Pida prestado capital de industrias y empresas confiables para comunicar su mensaje de la manera más breve posible. Por ejemplo, paraguas, de las compañías de seguros, candados y escudos, de las compañías de seguridad y pago, y colores de los bancos, todos con no tan confianza. La equidad no se limita solo a las imágenes, las palabras también se asocian con industrias, es decir, cubierto, se asocia con seguros. Pero, antes de pedir prestado capital de la industria, hable con sus clientes sobre las connotaciones potencialmente indeseables de ciertos símbolos o palabras. Por ejemplo, el seguro a menudo se asocia con un deducible alto cuando hay un problema y la banca generalmente se asocia con tarifas ocultas. El beneficio de connotar confianza instantáneamente de manera simple y concisa generalmente supera los costos de las connotaciones no deseadas, pero asegúrese de pensar y comprender las compensaciones antes de seguir adelante con el préstamo de capital de la industria. Número 4. Encuentra formas asequibles de socializar. Solo porque los diarios comienzan a llenarse, no es necesario que rompa el banco cuando se reúna con familiares y amigos. Más de la mitad, 51%, de los clientes de banquís dicen que han encontrado formas rentables de ver a sus seres queridos recientemente. Esto podría incluir ir de picnic, ir de excursión o visitar una atracción gratuita. Número 5. Equilibra lo que necesita si quieres. Cuando se trata de donde se invierte su pensión, su proveedor de pensiones generalmente le ofrecerá una selección de opciones cautelosas, equilibradas o más aventureras, por lo que debería poder encontrar un fondo que coincida con su apetito por el riesgo. Recuerde tener en cuenta los cargos, ya que cuanto más altos sean, más se comerán los rendimientos de su inversión. Puedes saber más en nuestros artículos dónde está invertir a mi pensión y qué cargos de pensión estoy pagando. Número 9. Establece algunas metas financieras. Un buen punto de partida si está buscando tener más confianza en la administración de su dinero es establecer algunas metas financieras. Estos pueden incluir objetivos a corto plazo, por lo que las cosas que espera lograr en los próximos meses, como ahorrar para unas vacaciones o tratar de pagar la deuda de la tarjeta de crédito. Los objetivos a mediano plazo pueden ser cosas como ahorrar para la educación universitaria de sus hijos, hacer mejoras en el hogar, mientras que los objetivos a más largo plazo pueden incluir revisar su pensión para asegurarse de que está en camino a la jubilación. Número 10. Adopte la regla de las 72 horas. Solía tener un poco de dedo en el gatillo cuando se trataba de comprar cosas en línea. Con la información de mi tarjeta de crédito almacenada, podía comprar lo que quisiera con un toque rápido. Si bien la mayoría de mis compras impulsivas fueron cosas que pensé que necesitaba, cuando revisé mis compras, no siempre fue así. La primera vez que escuché sobre la regla de las 72 horas fue en un breve artículo del New York Times escrito por el planificador financiero certificado Carl Richards. En el cuento, afirma que cuando quiere comprar algo, lo pone en una lista. Si aún quiere comprarlo 72 horas después, es libre de hacerlo. Número 11. Automatice sus ahorros. Un secreto bien conocido en el mundo de las finanzas personales es pagarte a ti mismo primero. Es decir, tan pronto como le pagan, ahorra dinero para financiar sus metas futuras. Si bien esta es una gran regla, debe combinarla con otra táctica para prepararse para el éxito, la automatización. ¿Por qué? Porque confiar solo en la fuerza de voluntad para transferir dinero a los ahorros no te prepara para el éxito. La fuerza de voluntad se desvanece y si estás decidiendo entre enviar dinero a ahorros o unirte a tu mejor amigo en un viaje de fin de semana, supongo que estarás haciendo las maletas. Número 12. Crea un registro semanal. Solía cumplir con un cheque mensual de dinero. Pero a medida que la vida se volvió más ocupada y el dinero se volvió más complicado, me sentí abrumado por el control mensual. Era difícil recordar lo que sucedió a principios de mes y tratar de planificar para el próximo mes fue abrumador. Una vez que cambié a un registro semanal, las cosas mejoraron. Tenía menos transacciones que revisar y menos cosas que planificar. Crear un check-in semanal puede ser simple. Elija el mismo día cada semana para sentarse y revisar sus gastos de la semana anterior. Revise los extractos de su cuenta bancaria y tarjeta de crédito para asegurarse de que no haya errores. Luego, eche un vistazo a donde planea gastar su dinero la próxima semana. ¿Tienes cuentas importantes pendientes? ¿Algún evento o celebración durante la semana? Su registro puede ser así de simple y rápido. Número 13. Pagar la deuda. Pagar la deuda contribuye en gran medida a eliminar el estrés financiero y la ansiedad de su vida. Al mantener la deuda lo más baja posible, puede aumentar sus ahorros y trabajar para lograr una vida libre de deudas. Trate de reservar algo de dinero para los pagos de la deuda cada mes. Si está ganando algo de dinero extra, invierta ese dinero en el pago de su deuda. Esto le ayudará a pagar más que el mínimo y le ahorrará dinero en intereses. Existen muchos métodos diferentes para pagar su deuda. Por ejemplo, el método de la bola de nieve prioriza el pago de las deudas más pequeñas primero antes de abordar las deudas más grandes. Encuentre un método que funcione para usted y su presupuesto. Pues ahí está, ahí lo tiene, es todo lo que necesita aprender desde ya para lograr la confianza total de un millonario con su dinero. Así que, ¿qué espera para suscribirse y darle pulgar arriba y también activar la campanita? Es muy fácil, se encuentra al lado del botón para suscribirse. Así nos seguirá de cerca para conocer más pequeñas pero importantes claves para el dinero. No se olvide compartirnos para llegar con estos grandes conocimientos a más personas. Nos encantaría saber qué es lo próximo que necesitan aprender, así que dejen con confianza su recomendación abajo en la cajita de comentarios. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Esperamos volver a verlos en un nuevo vídeo.